Así fue como se vivió el día de la familia Generación Alternativa, donde la comunidad disfrutó de la danza. Canto Parkour Y los mejores platos, un día lleno de alegrías y diversión, donde nuestros padres y madres se unieron para compartir un maravilloso día. El propósito de encontrarnos como familia fue con la intención de recolectar recursos económicos que permitieran seguir construyendo este sueño, debido a que atravesamos por una situación económica muy difícil que, de no resolverse, podría obstaculizar nuestros pasos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!